Música Continuamos convirtiendo cartas sobre la mesa y a continuación tenemos el tema central de la noche Derechos constitucionales del trabajador Y para hablar sobre este tema está presente el docente universitario doctor Hernán Clavel Reiteramos derechos constitucionales del trabajador Adelante Pepe Escobar Muy bien gracias Henry bienvenido a nuestro invitado el doctor Hernán Clavel Con el cual vamos a abordar en los siguientes minutos el tratamiento de la ley de los beneficios de los trabajadores A través de la ley general del trabajo y vamos a abundar en una serie de datos Bienvenido doctor nuevamente empecemos por hablar de la ley general del trabajo que es bastante antigua ¿Cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias a cartas sobre la mesa La ley general del trabajo ha sido, está vigente desde el año 1939 Elevada rango de ley el año 1942 Es una ley que establece los derechos que tienen los trabajadores Pero hace hincapié en los trabajadores en relación laboral No a todos los trabajadores como los trabajadores por cuenta propia Y tampoco los incorpora esta ley tan antigua a los servidores públicos Ni tampoco a los trabajadores agrarios Así es, doctor, esta ley pese a ser tan antigua Contempla alrededor de dos mil normas Porque esto si es la verdad bastante dinámico Si, la normativa laboral aparte de la ley general del trabajo Podríamos hablar que tiene incluso dos mil disposiciones laborales adicionales Muchas de las cuales obviamente ya no están vigentes Muchas se van emitiendo Y por lo tanto las características de esta disciplina Es que se trata de un derecho fragmentario y de un derecho extretático ¿Qué significa? Que el contenido de la normativa laboral no nace solo de la ley Que emana de un parlamento o de un órgano legislativo El derecho laboral emana de decretos, resoluciones, convenios, laudos, usos y costumbres Y por lo tanto es un derecho que está fragmentado en distintos tipos de normas Y en su conjunto hacen la normativa laboral Ahora, ¿eso significa que se va corrigiendo si se quiere o ampliando algunas normas con el pasar del tiempo? Sí, ahí tenemos otra característica que es un derecho provisorio Porque actúa y regula en función de los cambios económicos, políticos, sociales, tecnológicos Por ejemplo, no teníamos antes la regulación del teletrabajo Ahora, a partir del COVID en Bolivia Aunque en otros países esto existe desde el año 1970 Se ha empezado a normar el teletrabajo y el trabajo a distancia Y así otras modalidades de trabajo y otras condiciones de trabajo En el gobierno de Evo Morales se han hecho algunas adecuaciones, ¿verdad? Hasta el gobierno del presidente Evo Morales, el 2006 Se tenía como un criterio orientador de las relaciones laborales Un decreto como es el 21060 del año 1985 Ese decreto, que es un modelo económico, político, social Tenía un capítulo sobre temas laborales Y en ese se han establecido varias condiciones de trabajo Algunas que han quedado sin efecto Como las de localización Que ha sido totalmente nefasta Sobre todo para el sector minero Pero también normas que han desprotegido al trabajador Como la libre contratación y el libre despido Previstas en el artículo 55 del decreto 21060 Que era lo más cuestionado, ¿no? Que era lo más cuestionado Porque el empleador podía despedir sin alegar ninguna causa Simplemente su decisión unilateral Cuando en realidad la constitución protege al trabajo Y a la estabilidad en el trabajo Ese artículo ha sido, podríamos decir, derogado Por el decreto 28699 del 1 de mayo de 2006 Que es una de las normas más importantes de la gestión del MAS Ha dejado sin efecto la libre contratación y el libre despido Pero todavía hay en el 21060 Algunos artículos que están en vigencia Como el artículo 60 Que establece el bono de antigüedad Entonces, ahí está la diversidad normativa En cuanto a las condiciones de trabajo Ahora, toda vez que este decreto prácticamente sigue vigente Este artículo específico que hace referencia al bono de antigüedad ¿Conviene en el momento actual? ¿Está a favor de los trabajadores o un poco resta beneficios? Antes de esto, muchos ganaban el bono de antigüedad Sobre su haber básico Ahora se gana el bono de antigüedad Se calcula sobre el salario mínimo nacional Que fija cada año el gobierno Que en muchos casos puede ser inferior al haber básico Que tenía un trabajador Un trabajador en una institución puede tener un haber básico de 4 mil Otro puede tener de 6 mil Se calculaba el bono de antigüedad sobre el haber básico Ahora se calcula sobre el mínimo nacional Que es hoy 2.250 El año pasado se calculaba sobre el mínimo que correspondía Y en cuanto a la antigüedad De 2 a 4 años, 5% y así sucesivamente Que iba subiendo notablemente en algunos casos, ¿verdad? Que va subiendo ahora también, ¿no? Pero además el bono de antigüedad En el 21.060 se establecía Que la base de cálculo era un salario mínimo Ahora se ha modificado Dependiendo del sector de los trabajadores Para el sector que obtiene ganancias Como dicen, sector lucrativo Sobre tres mínimos se calcula el porcentaje Y para el sector que no persigue fines lucrativos Como en este caso la actividad del Estado O alguna fundación privada Sobre un salario mínimo Entonces, esa es la diversidad de las normas Así es Al comenzar la entrevista, doctor Hacíamos referencia a que esto es dinámico Y se van adecuando normas, normas, normas De acuerdo al desarrollo y al paso del tiempo ¿Se puede decir que estas normas Varían en torno al requerimiento Y la necesidad de diferentes rubros de trabajo? Sí No es un derecho en abstracto Es un derecho concreto Esa es una de sus características El derecho del trabajo, su normativa No está para todos en general Por ejemplo Si vemos el tema de las horas de trabajo La norma boliviana establece 12 horas para los vigilantes Establece que no están sujetos A la jornada ordinaria de 8 horas Los cargos de dirección El resto trabaja 8 horas en el día 7 horas en la noche Los varones trabajan 48 horas a la semana Las mujeres 40 horas a la semana Entonces va estableciendo en función al tipo de trabajo Responsabilidad Subro de actividad, etcétera Y eso le da un contenido al derecho del trabajo Y una característica Derecho concreto Así es Ahora Hay la ley general del trabajo Y el estatuto del funcionario público Explíquenos las características de cada una de esas Claro que sí La ley general del trabajo Regula la relación laboral Entre trabajadores y empleadores Sobre todo del sector privado Pero al que también se han incorporado Algunos sectores públicos Por ejemplo Los trabajadores de caminos Los trabajadores universitarios Los trabajadores de empresas públicas Importantes Y así van consiguiendo Incorporarse a los alcances De la ley general del trabajo Otro grupo de trabajadores del sector público Su situación laboral está regulada Por el estatuto del funcionario público Sus derechos La diferencia es que en el estatuto Del funcionario público Hay menos derechos Que en la ley general del trabajo Y por eso muchos grupos quieren migrar Quieren migrar a eso Y más bien el Estado quiere excluirlos de eso Pero también hay trabajadores Que tienen un régimen especial Como por ejemplo Si bien los trabajadores De la caja nacional de salud De los seguros de salud De las cajas Están en la ley general del trabajo Si bien ellos están en la ley general del trabajo Los trabajadores de la función pública No están Los trabajadores del rubro de salud pública Salud pública no están Hospital general Hospital de clínicas Ellos están en el estatuto Del trabajador en salud O sea, su norma específica Es el estatuto Del trabajador en salud Ah, de un trabajador Del ministerio de trabajo El estatuto del funcionario público De un trabajador Del sector privado La ley general del trabajo Entonces hay regímenes Pero los más importantes Sin lugar a dudas Son la ley general del trabajo Y el estatuto del funcionario público ¿Quién no puede abstraerse De ningún trabajador? ¿Tiene que estar en uno o en otro? Claro Están en uno y en otro Los trabajadores que se encuentran En relación laboral ¿Y los cuentapropistas? Los cuentapropistas Según nuestra constitución Están protegidos Porque la constitución dice El estado protegerá Todas las formas de trabajo ¿Se da en la realidad de eso, doctor? Hablemos de... Lo que se da es que, digamos Pueden haber normas Que traten de generar condiciones De trabajo, empleo Pero no en su verdadera dimensión ¿Por qué? Porque tenemos una concepción De que creemos que el derecho del trabajo Solo es la relación laboral Y para mí Porque es norma social El ámbito El objeto de estudio, diríamos El derecho del trabajo Es estudiar todas las formas de trabajo El trabajo por cuenta propia El trabajo por cuenta ajena Al estudiar Nosotros vamos a establecer Cuáles son los problemas Que ocurren En estos ámbitos de trabajo Y al establecer los problemas Identificar los mismos Vamos a establecer Normas que protejan Y por lo tanto Para mí El trabajo por cuenta propia Como manda la constitución También tiene que ser protegido Con políticas sociales Con políticas públicas Por ejemplo Yo me animo a decir Hay trabajadores Emprendedores Por cuenta propia No tienen seguro de salud Porque eso Está sujeto A una contribución Muy personal ¿Por qué el Estado No les da esa cobertura? Como se obliga A los empleadores A dar el seguro de salud A los trabajadores dependientes Entonces deberíamos Ampliar esa situación Ahora Esto ha empezado A cambiar un poco Ya entrando al tema De la jubilación Y el seguro de salud En el caso de los choferes U otros rubros Son independientes Hasta el momento Están aportando En pro de jubilarse ¿Esto implica El seguro de salud? ¿Cómo es este sistema? ¿Cómo funciona doctor? Son dos regímenes Eso es un ámbito De la seguridad social El seguro a corto plazo Es Enfermedad Accidentes de trabajo Maternidad En cambio El seguro a largo plazo Es Jubilación Vejez Muerte Entonces Son dos regímenes Para el que aportan Generalmente Es para el seguro A largo plazo Para la jubilación Pero es un aporte Voluntario ¿No? En cambio En la parte De los trabajadores En relación laboral El aporte Es obligatorio Es automático Se debita del sueldo ¿Verdad? El empleador Tiene la obligación No está No es su facultad Descontar O no descontar Tiene que hacerlo Así es Volviendo a las diferencias Doctor Entre el estatuto Del funcionario público Y la ley general Del trabajo Usted ya había mencionado La ley tiene Más derechos Y el estatuto Tiene algunas Condiciones Que no son tan ventajosas Por ejemplo La ley general Del trabajo Establece Indemnización En caso de despido Y tiene varias características También Cuando hay un grupo Inmerso En el estatuto Del funcionario público Puede ser despedido Pese a tener Ítem Y no le dan beneficios ¿Cuál es la situación? Sí Una de las diferencias Más importantes Entre los derechos Que otorga La ley general Del trabajo Frente al estatuto Es La indemnización Y el desahucio ¿Qué es la indemnización? Es la compensación Al desgaste físico Y psíquico Que genera La actividad laboral Y que se paga Un sueldo Por año trabajado Por lo tanto Si un trabajador Ha tenido Ocho años De antigüedad Cuando concluya La relación laboral Le van a dar Una indemnización De ocho sueldos Esto es obligatorio En los trabajadores Que están comprendidos En la ley general Del trabajo En el estatuto No Complementados un poco Y si es despedido Sin argumentos Tiene el desahucio También El desahucio Si es un despido Injustificado Que más que injustificado En la norma Dice No contemplado En las causales Establecidas En el artículo 16 De la ley Y 9 De sus decretos Reglamentarios Que son las únicas Causas consideradas Como despido Justificado Se le da además Tres sueldos Que se llama desahucio Pero antes de darle Los tres sueldos Llamado desahucio El trabajador Tiene la posibilidad El derecho De escoger La reincorporación Y hará un trámite De reincorporación Lo que no ocurre En el sector público Con el estatuto Que antes Además Se tenía Algunos trabajadores Una mínima parte Pero bueno Era importante El tema De la carrera Administrativa Con la ley Financial De la anterior Gestión Se los ha sacado De la carrera Se ha eliminado La carrera Administrativa Se han hecho Otras condiciones Y por lo tanto Todos los que gozaban De la carrera Administrativa Por haber entrado Por concurso De méritos Exámenes de competencia Ha sido como un 21.060 Para el sector De la carrera Administrativa Y puesto Han sido despedidos Porque ha habido Un amparo Normativo En el que se ha Establecido El gobierno Y puede despedir A cualquier persona Lo que no ocurre Con el sector Privado Y eso Que genera Violar Un principio Que está en la Constitución La discriminación El Estado Patrón Está violando Ahí Claro El Estado Patrón Se da sus Propias Normas Viola El principio De discriminación Que significa No tratar De manera Diferente A personas Que tienen Situaciones Similares Y son Trabajadores Mire Un trabajador Del sector Público Se desgasta Al igual Que un trabajador Del sector Privado Pero por efectos De la norma La compensación A ese desgaste Solo llega Al trabajador Del sector Privado Y no Al del sector Público Es más Algunos Del sector Público Si les llega Y a otros No Total Discriminación Ahora Todos aquellos Funcionarios Que trabajan En ministerios O en otras instituciones Que dependan Del Estado Están automáticamente En el estatuto Del funcionario Público O hay algunas Entidades Gubernamentales Que tienen Están contempladas En la ley General del Trabajo Hay muchos Que están En el alcance De la ley General del Trabajo Siendo Servidores Públicos Funcionarios Como por ejemplo Los trabajadores De las cajas Los trabajadores De la universidad Pública Los trabajadores De caminos Los trabajadores De empresas Públicas Entre algunos Los trabajadores Municipales Pero mire usted Solo de Las nueve Capitales Municipios Capitales De departamento Y del alto Más algunos Que por su población Pudieran acceder El resto Y solo hasta El nivel De técnicos Un trabajador Municipal Profesional Que no tenga Cargo de dirección No está en la ley General del trabajo Pero un técnico Sí Entonces Se van generando Esta clase De situaciones Ahora En el sector Público Están en el estatuto Por un lado Por otro lado Pueden tener Otro régimen Como por ejemplo Los trabajadores Del sector De salud O el de las Fuerzas Armadas O de las Especiales Pero también Hay trabajadores Que cumplen Labores En los ministerios Bajo las condiciones De subordinación Y dependencia Marcan tarjetas Si se atrasan Les descuentan Y ni siquiera Se les considera Servidores públicos ¿Quiénes son? Los consultores De línea Ese es un otro Sector Importantísimo De trabajadores Que está Descoberturado De cualquier Derecho laboral Hay una sentencia Constitucional Que dice Que no son Los consultores En línea No tienen condición De servidores públicos Porque se les hace Contrato de servicios Entonces Esto Es totalmente Injusto Para estas personas ¿Por qué? No tienen Derecho A la vacación Por ejemplo No tienen Derecho Al aguinaldo Pero cuando se dicta El aguinaldo Esfuerzo por Olivia Se les dice A los consultores No tendrán Derecho al aguinaldo Pero sí Al segundo aguinaldo Lo cual Ya es un Contrasentido Ahora Pero Bueno Se manejan Algunos Pasillos De trabajo No marcan Trabajo No marcan Tarjeta de ingreso Los consultores Marcan Marcan En algunos casos Sus sueldos Son Respetables Digamos Considerables No O no hay Esa diferencia No En realidad El monto Que reciben Por el trabajo Que realiza Un consultor Es muy similar A otro El tema Es presupuestario ¿No? Dicen Solamente tenemos Tantos ítems Muy bien Para las mismas Labores Uno puede tener Ítem Y otro puede ser La misma labor Un abogado Con ítem Y otro abogado Le dicen Tú vas a entrar Como consultor Pero hacen La misma labor La diferencia Es mínima Sin aguinaldos Sin vacaciones Usted puede ir A Tarija Al municipio De Tarija He podido Evidenciar Que los que Atienden Mantienen Los jardines Están como consultores Los choferes Están como consultores Los que colocan Los postes De energía Para el municipio Están como consultores Entonces Acá lo que se hace Es ampararse En las normas Que violan Los derechos De los trabajadores Y restringirles De plano Esas sus condiciones Y esos son Contratos por tiempo Definido Totalmente En cambio La naturaleza De materia Laboral Es Las reglas Son contratos Por tiempo Indefinido Ahora no quiero Que se me vaya Un tema En esta Presencia Parcial Todavía vigente El 21 O 60 Sigue el tema De los preavisos Porque en un tiempo Esto era una mala palabra Y que era muy común Muy interesante la pregunta En realidad El preaviso No estaba En el 21 O 60 Sino en el artículo 12 De la ley General del trabajo Que decía Que una de las partes Que quiera concluir La relación laboral Sin causa justificada Deberá anunciar El trabajador 30 días antes Y el empleador 90 días antes La parte Que omitiera El aviso Deberá pagar El tiempo Que no ha avisado Al trabajador Que no ha avisado Que se iba a ir Se le descontaba Un mes de salario Y El empleador Tenía que pagar Tres meses Y eso les relacionan Con el desahucio Pero el desahucio Independientemente Del artículo 12 Está previsto En el artículo 13 Que está vigente Ahora ¿Qué pasó con el 12? El defensor Del público Tesanos Pinto Interpuso Un recurso De inconstitucionalidad Contra el artículo 12 Por ser contrario A la constitución Política del Estado Que establecía La estabilidad laboral Y el principio De continuidad Ese recurso Ha prosperado Por lo tanto Mediante una sentencia Constitucional Se ha excluido De la normativa laboral El artículo 12 Ha quedado fuera El artículo 12 Entonces Ya no hay preaviso Por lo tanto Ya no puede El empleador Darle un preaviso Al trabajador Diciendo En tres meses Te vas Y librarse Además Del pago Del desahucio No Ahora lo que hace Es Si le despide En forma injustificada El trabajador Tiene derecho Al desahucio Si decide No demandar Su reincorporación Porque estaría Siendo despedido Por causas No justificadas Perfecto Valga la aclaración Doctor Le comento Que hemos hecho Un sondeo En las calles Para ver Si la población Está al tanto De los derechos De los trabajadores Bolivianos Y esto es Lo que hemos logrado Sí Pero algunos No muy claramente Yo pienso Que sí El derecho A la salud A la buena Denumeración A acceder A un A una cuenta Laboral Oportuna ¿No? Accesible Para ellos Son varios Que no me acuerdo Ahorita Los derechos De los trabajadores Que tienen que Respetarse Porque los trabajadores Se sacrifican Que dan Recursos Al Estado Aportan Especialmente Los mineros Yo soy minero De Guanuni Trabajo En la empresa Minera Guanuni Si es Siempre Tienen que Respetar Los derechos De los mineros Y si esas Respuestas Hemos obtenido En la calle También a través De las redes Se pronuncia A nuestros Televidentes Que pasamos A reflejar En los siguientes Minutos Henry Por favor ¿Qué nos ha dicho La población? Atención Porque estas son Las respuestas Que nos han llegado A nuestras redes Sociales Y a la línea De Whatsapp Buenas noches Conozco algunos Artículos De la Constitución Política del Estado Y de los derechos Humanos Que manifiestan La defensa Al trabajador Donde nos indica Que tenemos Derecho a la igualdad Sin discriminación A un salario justo Etcétera Siguiente comentario Quien lea La ley general Del trabajo Se alegraría Por tanta ilusión La realidad Es muy diferente Desde el Ministerio De Trabajo Hasta los juzgados Laborales Todo a favor De los empleadores Y el Estado Por ejemplo El injusto estatuto Del funcionario Público Los derechos De los trabajadores Son altamente vulnerados En la sociedad boliviana Principalmente En el sector privado Muchas empresas Clandestinas Explotan A más no poder A sus trabajadores Con horarios extras Más de 15 horas Al día Y con una paga Miserable Que está lejos Del salario mínimo Siguiente comentario Los derechos De los trabajadores Es un lujo Y privilegio De menos del 20% De la clase Sindical Mientras Más del 80% De los verdaderos Trabajadores Que les damos duro Para comer al día No tenemos Ninguna protección No tenemos bonos De antigüedad Ni aguinaldo Peor doble aguinaldo Ni vacaciones Ni seguro de salud Peor jubilación Y agradecemos A todas las personas Que nos han hecho llegar Sus comentarios Son bastantes Comentarios Respuestas a la consulta Que hemos dado a conocer Y la mayor parte Dice que No se cumplen Los derechos laborales Doctor ¿Cómo ve esta respuesta De la gente? Me interesa La anterior respuesta Que dice Solo cobertura Al 20% Menos Al 80% Que no tenemos nada Esa es la Esa es la impresión Que tiene la población ¿No? No está alejada De la realidad ¿Por qué? Porque lo que yo decía El derecho Del trabajo Debe estudiar Todas las formas De trabajo Y proteger Y no dar Esa apariencia De que solo Se protege Al sector Asalariado Del área privada Y que serían Los únicos Que tienen derechos Deberíamos proteger Absolutamente A todos Los trabajadores Entonces No es una Incomprensión De la persona Que ha opinado Sino es la percepción Que siente la población Y lo que deberíamos hacer Es ampliar Más El ámbito De cobertura Efectiva Del trabajo Es decir Que llegue a todos Porque todos Somos trabajadores Ahora ¿Por qué se debe Proteger el trabajo De todos? Porque es el medio Para lograr Los recursos Que nos permiten Subsistir Al trabajador Y a su familia Por eso Por eso El trabajo Tiene una protección Especial Doctor Actualmente ¿Cuáles son Las mayores demandas Laborales? Bueno Esto también Es importante Hay la judicatura Laboral La judicatura Laboral Atiende Los casos Que tienen Que ver Con la ley General Del trabajo Es decir No se abre La competencia Para los servidores Públicos Aunque la jurisprudencia Ha abierto De manera Excepcional Que un servidor Público Al que se le adeo De salarios Aguinaldo Y vacaciones Puede ir Excepcionalmente Ante un juez De trabajo Pero por otros Derechos No podrá ir Por lo tanto Solo los que están En relación Laboral Comprendidos En el alcance De la ley General del trabajo Entran A una demanda Por beneficios Sociales Por reincorporación Por liquidación De beneficios Sociales Entonces Ahí también Tenemos muchísimos Problemas Porque tenemos Pocos juzgados Pero no solo es eso Los jueces En materia de trabajo Y de seguridad Social ¿Qué significa? Que atienden Procesos laborales Y todos los procesos De seguridad social Todos los que no han Aportado Las empresas Que no han aportado Los aportes Al seguro A corto y largo plazo Y los han retenido Sin embargo Y los han retenido En el caso Digamos Del seguro A largo plazo Las AFP La caja Todos esos Demandan Ante un juez De trabajo Y seguridad social Y eso debe ser Más del 90% De los procesos Que tiene un juez De trabajo Por lo tanto Un juez de trabajo Está totalmente Digamos Asinado De los procesos En materia De seguridad social Y pues descuida Los procesos laborales Nosotros habíamos planteado Desde la asociación Boliviana De abogados laboralistas Que se separe Definitivamente Que hayan jueces De trabajo Y jueces De seguridad social Para que por lo menos Haya esta posibilidad De tener una atención Más oportuna Porque los jueces Muchas veces No pueden hacer Independientemente Del retraso judicial Que en algunos casos Se pueda dar Ahora teniendo en cuenta Esta gran profusión De pleitos Y muchos temas A nivel De materia laboral Se puede llegar A conciliar De manera Extrajudicial Si Se puede llegar A conciliar Pero Esto se puede Cruzar Con un principio Del derecho Del trabajo Que está previsto En nuestra constitución El principio De irrenunciabilidad Que dice Los derechos Del trabajador Son irrenunciables Y nulas Las convenciones Contrarias O que tiendan A burlar Sus efectos Es decir Si a mí me deben Por ejemplo Que se yo Me han despedido Injustificadamente Tres de desahucio He estado ocho años Once Y me dicen Conciliaremos Con cinco Yo firmo Con los cinco Pero no puedo perder Los otros seis ¿Verdad? Entonces Bajo el amparo Del principio De irrenunciabilidad Y que ese convenio Es nulo En cuanto afecta Mis derechos Después de conciliar Puedo intentar Ir a cobrar Al mismo juzgado Los otros seis ¿Por qué? Porque el código procesal Del trabajo De manera expresa Dice La conciliación El desistimiento Y la pervención De la instancia No causan estado Por el carácter Y renunciable De los derechos De los trabajadores Doctor En cierto momento Pero se ha hecho Una práctica muy cotidiana A nivel de algunos medios De comunicación Cuando había este tipo De pleitos Es decir Te debo seis Te doy cuatro Y no hay juicio Y te olvidas Y con esto La plata está ahorita Porque si me peleas Los seis Te va a tomar dos años Y vas a perder más ¿Qué debería hacer un trabajador? Aceptar los cuatro Una vez que reciba los cuatro Vamos por los otros dos Y el juez No dirá Aquí se ha cerrado Con este documento No Diré el juez Este documento Me permite establecer Que solo le han pagado cuatro Y si el trabajador Dice Le deben dos Vamos por los dos Salarios que le debía A un proceso Y en sentencia Se determinará Si le deben O no le deben Aunque haya firmado Un documento Aunque hayan firmado Por eso dice Los derechos son Istenunciables Y nulas Las convenciones Contrarias O que tiendan A valer A burlar Sus efectos Y el juez Cuando se le presenta Una transacción Dice Se acepta En cuanto hubiera Lugar a derecho Dentro de lo establecido Por ese artículo El juez del trabajo Es ordenado Consecuente En ese carácter De la Istenunciabilidad De los derechos Por lo tanto El trabajador Puede ir Pero que es lo que pasa En los hechos El trabajador Se inhibe Dice No voy Entonces Esto es lo que ocurre Pero Es por falta De que De orientación Entonces Lo que más Hace falta En Bolivia Es hacer conocer A los trabajadores Sus derechos Perfecto doctor Sin duda Muy gratificante Esta entrevista Con usted Seguro han quedado Varios puntos En el En el tintero Le propongo Hacer una segunda Porque tenemos Muchos más Telefónicos Una segunda entrevista Para complementar Algunos aspectos Gracias por su presencia Doctor Muchas gracias A cartas sobre la mesa Podemos elegir Temas muy puntuales Y hablar Para orientar A la población Muchísimas gracias A usted Muy amable Recta final Henry Ya nos vamos Con cartas sobre la mesa Recta final Y a continuación Tenemos Resumen de noticias TVU Televisión Para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!